Chiclana cerró el mes de marzo con 106 parados menos, según los datos dados a conocer por el Ministerio de Trabajo. De esta manera, el número de personas registradas en las oficinas del paro es de 9.450. Por sectores, Servicios concentra el mayor número de nuevas contrataciones con 117 y un total de 6.123 parados. Agricultura rebaja en 6 el número de demandantes de empleo con 107 en total. Por su parte, Industria recorta en 12 el número de desempleados con 446 en el acumulado. En el lado contrario, el paro sube en construcción, 14 desempleados más y 1.344 inscritos, así como en el colectivo sin empleo anterior, que suma 15 con 1.430 demandantes registrados. En el conjunto de la provincia, el paro registrado bajó durante el pasado mes de marzo en 1.872 personas. De esta manera, el total de personas paradas registradas en la provincia es de 132.077, un 1,4% menos respecto a los datos del mes de febrero y un 5,52% menos que marzo de 2023, mes en que se registraron 139.794 parados. Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora en la jornada de hoy, 2 de abril, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha inaugurado la nueva sede de la Asociación de Padres de Niños con Autismo de Chiclana, AMNACHI, en el local social de Los Gallos, entre las calles Grébol y Malvasía. Un espacio que cuenta con dos oficinas y una sala de reuniones y que actualmente comparte con la Asociación Nacional de Afectados y Enfermos de Xilicosis. A nosotros desde el ayuntamiento nos toca colaborar y poner las herramientas para haceros a vosotros todo lo más sencillo también. Bueno, pues ese es el guión en el que nos movemos. Y cuando hablamos de mayores y hablamos con aquellos que son anáes, con enfermos de silicosis, o estamos también con otros chicos de otras asociaciones, con cada uno, son grupos con unos tamaños muy adecuados para que sean operativos, para que se puedan gestionar, porque estamos hablando de gestionar emociones y personas y que eso no se puede hacer si no es con una atención muy personalizada. Y este espacio tiene la tranquilidad interior y luego también todo el espacio abierto ahí, como querés, incluso con un pequeño huerto, ¿no? Con espacio como para que uno pueda respirar y encontrarse con comodidad sin presión, ¿no? Pues yo creo que el sitio me parece que es muy adecuado. Enhorabuena, María Ángeles, porque al final lo hayamos conseguido. Siempre tardamos un poquito más de lo que siempre queremos, pero eso, la administración siempre tiene sus dificultades porque son muchos papeles que hay que hacer. Y tú que llevamos ya muchos días de la paz y muchas cosas en donde has trabajado intensamente, pues ahora todos vosotros, con todos tus compañeros y compañeras, pues vais a estar para estar más acubiertos. Cada vez, cada vez, yo soy docente, cada vez ser más conscientes de cómo hay que atender a la diversidad. La diversidad en todos los sentidos. Y aquí, pues obviamente, la sociedad que mejor funciona es aquella que es capaz de mirar para poder atender a la sociedad en esa diversidad que decimos y, por tanto, no dirigirte a la gran masa, sino a todos los distintos tipos de personas, de jóvenes que hay y, por tanto, a partir de ahí, que nadie pueda considerarse desatendido o que nadie pueda entender que sus hijos no tienen el mismo y el cuidado, el celo que debe tener. Pues bueno, en ese propósito estamos y me parece que este tipo de esfuerzo tiene que ser, sobre todo, entendido y compartido por la sociedad, porque son dineros públicos que se invierten para una mejor sociedad y todo el mundo tiene que saber que esto es hecho con dinero de todos, pero para el beneficio de toda la sociedad, porque todos formamos parte de la sociedad, no solamente unos y otros no, todos. Y, por tanto, esto es una acción de chilana para el resto de toda la ciudad. En fin, yo creo que cumplimos con nuestra obligación cuando venimos a tener este tipo de actos como el de hoy y, bueno, yo, eso son cosas que me alegra muchísimo y creo que te sientes útil cuando están estas cosas. Así que que ustedes lo disfruten, que vaya bien. Aquí hay otros colectivos como los Reyes Magos y demás que saben mucho de lo que estoy diciendo y, por tanto, me parece que eso hace a chilana más grande. Cuando tiene una masa social que es capaz de hacer estas cosas, el pueblo es más fuerte y más potente. Y no todo el mundo son capaces de llegar quizás a donde nosotros estamos trabajando en muchas materias como esta. Gracias a todos por venir aquí a nuestra casa, porque ya es nuestra casa, tanto por uno, por una aportación, otro, por todo estamos aquí. Y nada, decirle a la comunidad de autismo que ya tenemos sede. Ya no nos podemos reunir en un bar, ni nos podemos reunir en una. Tenemos nuestra sede y todo lo que quieran, pues lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Tanto terapia para los niños, todo lo que tengamos que tener proyectado, abierto también a todos los proyectos que quieran. También agradecer ante todo al ayuntamiento, a María Ángeles, que sé que estoy un poquito masacante, pero bueno, por lo menos, mira, aquí estamos ya, ¿no? Ya estamos aquí. Y a los papás y a las mamás de niños con autismo, pues que nada, que ya sabemos que tenemos aquí información, cariño y llevar a nuestro ciudad adelante, que es lo principal. Es lo principal y es nuestro propósito. Todo padre lo que quiere es tener a sus hijos bien atendidos y que esté todo en la misma línea. La Guardia Civil de Cádiz ha procedido a la explotación de la operación Blancor Blancor Verde, donde se ha detenido a un vecino de la localidad de Villa Martín, como presunto autor del incendio intencionado, de los dos vehículos propiedad de un guardia civil destinado en esta localidad. La investigación determinó que los hechos se produjeron como represalia por una actuación profesional de la gente, donde se detuvo al autor como responsable de un delito de violencia de género. Poco después de su detención, el autor utilizó pastillas incendiarias para carcinar el vehículo de la gente y el de su pareja, los cuales se encontraban estacionados frente al domicilio familiar. Al detenido se le imputa un delito de daños. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de diciembre, cuando un guardia civil con destino en la localidad de Villa Martín, fue alertado de que los dos vehículos pertenecientes a la unidad familiar estaban ardiendo de manera violenta, debiendo intervenir una dotación de bomberos. El resultado fue que ambos vehículos quedaron totalmente calcinados. Finalmente, el pasado 14 de marzo, se produjo la explotación de la operación Blancor Blancor Verde, con el resultado de la detención de un vecino de 33 años de edad, con antecedentes por delitos contra las personas, entre otros, y vecino de Villa Martín, como presunto autor de un delito de daños. La ocupación hotelera en la provincia de Cádiz durante esta Semana Santa ha caído hasta el 65,67%, lo que supone 19 puntos porcentuales menos que hace un año, y hasta tres menos que las estimaciones facilitadas por ORECA, la patronal de la hostelería gaditana, cuando ya el primer fin de semana había estado lloviendo. El presidente de ORECA, Antonio de María, ya advirtió que se estaban produciendo cancelaciones debido a las previsiones meteorológicas que no ha afectado solo a los cortejos procesionales, sino también a la ocupación. Los municipios de Conil y Sanlúcar, con el 87%, han sido los que han registrado mayor ocupación, aunque algo lejos del 95 y 98%, que registraron en la Semana Santa de 2023. Por contraste, ahora de los Atunes, destino turístico costero de sol y playa, fue la zona que registró la ocupación más baja, con un 41% de media. En cuanto a las tres grandes ciudades de la provincia, de más de 100.000 habitantes, Algeciras fue la que registró una ocupación media superior, alcanzando el 76%, seguida de Cádiz Capital con el 71% y Jerez con el 66%. Chiclana ha alcanzado un 58% de ocupación, 34 puntos menos que en 2023. El Ayuntamiento de Cádiz ha explicado que pese a las lluvias registradas en los últimos días en la ciudad, la situación de sequía en la zona sigue siendo complicada, por lo que va a esperar a las valoraciones que haga en los próximos días el Comité de la Seguía de la Junta antes de adoptar nuevas medidas respecto a las restricciones de agua en este municipio. En un comunicado ha señalado que es el Comité Local de la Seguía el que analiza las medidas que se han implantado por parte del Ayuntamiento gaditano bajo los criterios marcados desde la Junta de Andalucía y el Consorcio de Aguas de la zona gaditana, que recomendaban que el nivel de ahorro se situara en un 20%, un porcentaje al que de momento no se ha llegado. El consistorio ha aseverado que las últimas lluvias han mejorado algo la situación, pero se sigue estando en un panorama de estado grave de sequía. El Ayuntamiento ha recordado que el nivel de los pantanos de la cuenca Guadalete Barbate se sitúa en estos momentos en el 25%, y aunque esta cifra es superior a la marcada en los últimos meses, es inferior a la del año pasado por estas fechas, un 33%, y a la media de los últimos diez años, en los que este nivel oscilaba entre el 55% y el 60%. En Cádiz ya se anunció antes de Semana Santa que la ciudad no contará con duches ni lavapiés en sus playas durante estos meses previos a la temporada alta en verano, además de aplicarse otras restricciones como la reducción de la presión del agua. La meteorología ha sido la nota predominante durante la Semana Santa en toda la provincia de Cádiz. En la sierra se han acumulado más de 500 litros, provocando la Semana Santa más lluviosa en los últimos 50 años, una situación que ha dejado imágenes de ríos caudalosos, la subida de algunos embalses, incluso una estampa blanca con la nieve que cayó en el Puerto de las Palomas y en los picos más altos de la sierra. Esta situación ha provocado que los embalses de la provincia hayan mejorado en los últimos días debido a esas intensas lluvias, aunque la capacidad de agua embalsada aún es escasa, el 26%, es cierto que ha mejorado la situación en muchos de los embalses gaditanos. Es el caso del embalse de los Hurones, que se encuentra en estos momentos en un 92,82% de su capacidad total. El resto de embalses de la provincia ha mejorado sutilmente su situación, aunque algunos siguen en cotas muy bajas. Es el caso del embalse de Zahara el Gastor, que se encuentra al 15% de capacidad, o el embalse de Guadalcacín, el más grande de la provincia, que no llega al 17%. Además, otro de los embalses que tampoco supera cotas muy altas es el de Barbate, que supera levemente el 17%. Por el contrario, destacan los embalses Almodóvar, al 67%, o el de Arcos de la Frontera, que roza el 90%, una situación que deja el 26% de capacidad, el agua embalsada en toda la provincia de Cádiz, en un volumen total de 1.813 hectómetros cúbicos de agua. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha informado de la oferta de plazas públicas del primer ciclo de educación infantil, de 0 a 3 años, para el próximo curso, con un total de 125.371. Del Pozo ha visitado la escuela infantil La Caracola, en el puerto, en el primer día de apertura del plazo de solicitud de admisión para el alumnado, que se escolariza por primera vez en esta etapa no obligatoria y que concluirá el 30 de este mismo mes de abril. La consejera ha informado de que tras el procedimiento de adhesión al programa de ayuda a las familias de la Junta, son nueve los nuevos centros que se han incorporado a la red, con lo que serán 2.200 para el curso 2024-25, incluyendo escuelas tanto de titularidad pública como escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al programa de ayudas a las familias de la Junta. Por otro lado, Del Pozo ha destacado que Andalucía ha superado en este curso su récord histórico de matriculaciones en el primer ciclo de infantil, con 102.090 niños escolarizados a 15 de marzo, 1.500 niños más que el pasado curso. De esta forma, la tasa de escolarización en el primer ciclo de infantil volverá a crecer al final de este curso para alcanzar el 56%, superando las recomendaciones de la Unión Europea, que están en torno al 33. Igualmente, la Consejería ha actualizado el precio del servicio de comedor de los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil para el próximo curso, hasta alcanzar los 92 euros al mes por escolar, es decir, un incremento del 14,74%. Tenemos una oferta, además, muy amplia de plazas, más de 125.000 plazas del 0 a 3 que ofertamos para el próximo curso. En concreto, 125.371 plazas que tenemos en oferta para nuestros niños del 0 a 3 para el próximo curso. De ellas, en la provincia de Cádiz vamos a ofertar 12.755 plazas en la provincia de Cádiz. Además, tenemos como novedad para el próximo curso escolar a nuestra red de escuelas infantiles de Andalucía. Se suman nueve centros más, nueve centros más a la red de escuelas infantiles. Cinco de ellos, cinco de estos nueve centros, precisamente aquí en la provincia de Cádiz. Por tanto, contaremos con 2.200 escuelas, centros de educación infantil del 0 a 3 para el próximo curso, de los cuales 211 están aquí en la provincia de Cádiz. Por tanto, no hay problemas de plaza, es una oferta amplia, tenemos una red que llega a todas las provincias y, por tanto, facilita a las familias andaluzas esa escolarización tan importante en el 0 a 3. Efectivos de bomberos de Chiclana tuvieron que intervenir a primera hora de esta mañana para sofocar el incendio de un turismo aparcado en la calle Eulalia Jiménez Castaño. En el momento de llegar al lugar de los hechos, los bomberos comprobaron que estaba ardiendo la guantera del vehículo, por lo que se procedió a su control y extinción para lo que se utilizaron 500 litros de agua. El vehículo ha sufrido daños en la guantera y en el habitáculo. Se ha evitado su propagación a los vehículos cercanos que no han sufrido ningún daño. En la operación, que se ha desarrollado entre las 8 y 5 y las 9 y cuarto de la mañana, ha participado una dotación de bomberos del Parque de Chiclana con dos autobombas, urbana ligera y rural pesada. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presentado la programación que se desarrollará con motivo del 25 aniversario del Teatro Moderno, que se conmemora el próximo 9 de abril. Un acto en el que también han estado presentes la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y el coordinador de la Casa de Cultura, Juan José Tellez. Este año se cumplen los 100 años de la inauguración del Cine Victoria, inaugurado en 1924 en el mismo espacio que hoy ocupa el Teatro Moderno, cumpliéndose el 125 aniversario de la primera proyección de cinematógrafo en la ciudad. Es un día importante para la cultura en Chiclana porque después de muchos años de sequía, mira por dónde ahora que está lloviendo una semana entera, después de muchos años de sequía fuimos capaces de poder disponer del primer gran equipamiento cultural público de Chiclana, que era el Teatro Moderno, el Teatro Moderno y la Casa de Cultura. Ese día se inaugura hace 25 años y eso lo vamos a conmemorar porque vamos a hacer tres efemérides. Los 25 años del Teatro Moderno, los 100 años del Cine Victoria, que después fue el Cine Moderno, tan reconocido y recordado por muchos, y luego los 125 años de la primera proyección de cine en Chiclana. Digamos que en el ámbito de la cultura habíamos entendido que obviamente lo que supuso el Teatro Moderno y en ese cambio de ritmo que para la cultura supuso el Teatro y la Casa de Cultura, pues había que tener una conmemoración en el guión de todo lo que, de la fuerza de lo que hoy afortunadamente venimos desarrollando y construyendo en el ámbito de la cultura en Chiclana. Yo creo que la delegada y Juanjo son dos personas con todo el equipo humano que hay detrás, muy fuertemente implicado para que al final Chiclana sea una de las ciudades que está destacando más en el panorama cultural por una rica, variada y entretenida oferta cultural en el ámbito del teatro por supuesto y en muchas otras facetas. La programación para conmemorar este efeméride dará inicio este viernes con el espectáculo Saltar.es a cargo del bailaor Daniel Saltares y finalizará el día 30 con Pasaje, interpretado por el bailaor Juan Carlos Abecilla. El acto central de la programación se va a desarrollar el martes 9 a partir de las 20 horas con la gala aniversario del teatro moderno y el espectáculo Lorca Sonoro que ofrecerá la cantante Pasión Vega. Llegado a este punto en donde hacemos una visión retrospectiva de los 25 años del teatro creo que se puede hablar con mucha tranquilidad de tener un cierto orgullo de lo conseguido porque han sido años que comenzamos con un presupuesto muy parco, muy ajustadito, pero que hemos ido poco a poco creciendo en presupuesto y también en la capacidad de imaginación y de organización para tener una versatilidad interesante en el ámbito de la cultura. Y bueno, no tenemos el aforo del Villamarta ni del Falla, pero sí tenemos una programación importante que muchos fines de semana se hace ver como mucha gente de la bahía nos vienen para acá precisamente a los más diversos eventos de los que organizamos. Luego ese guión a mí me parece interesante, así que mucho ánimo a las dos personas más al pie del cañón como Susana y Juanjo para que podamos continuar con una línea editorial creo yo que en el ámbito de la cultura no desmerece a nadie sino todo lo contrario. Las localidades para disfrutar de los espectáculos a precios populares pueden adquirirse también a través de las taquillas del teatro moderno en horario de tarde o mediante la plataforma Tic Entradas, salvo el acto del día 9 que es gratuito y del que sólo pueden retirarse las invitaciones en taquilla desde este jueves por la tarde. La gala de conmemoración del vigésimo quinto aniversario del teatro que será el día 9, el martes día 9 a las 20 horas es el espectáculo Lorca Sonoro de Pasión Vega con Carlos Clavijo y Jacob Zureda en escena. Al ser un acto de celebración hemos pensado en que no vamos a poner entradas a la venta, van a ser invitaciones hasta completar aforos, hasta completar las entradas que se pueden retirar de las taquillas del teatro a partir del próximo jueves a razón de dos entradas por persona. Ya tenemos experiencias anteriores de que eso provoca colas pero pensamos que es la forma más idónea para poder dar cabida a todos aquellos que quieran asistir a esa gala. Un total de 1.057 personas ha visitado el Centro de Interpretación del Yacimiento Fenicio del Cerro del Castillo en Nueva Gadeira en el mes de marzo. Un dato que pone de manifiesto la gran acogida del nuevo equipamiento cultural que ha supuesto una inversión superior a los 580.000 euros cofinanciado con el Fondo Europeo del Desarrollo Regional FEDER a través del Programa Operativo FEDER Andalucía dentro de la inversión territorial integrada a través de la Junta y el propio Ayuntamiento de Chiclana. 689 de los visitantes son de Chiclana, 161 de otros municipios de la provincia de Cádiz, 63 del resto de provincias andaluzas, 107 de otras regiones de España, mientras que 37 son procedentes de otros países. Casi 5.000 personas han visitado el Centro de Interpretación Fenicio Nueva Gadeira desde que abrió sus puertas el pasado 10 de noviembre. El Centro de Interpretación Nueva Gadeira puede visitarse hasta el próximo 14 de junio de martes a viernes de 10 a 14 horas y de 18 a 20 horas y sábados y domingos de 10 a 14 horas, mientras que en verano, del 15 de junio al 15 de septiembre, el horario es de martes a domingo de 10 a 14 horas, aunque los martes y jueves también abre de 18, 30, 21 a 30 horas. Asimismo, pueden concertarse visitas guiadas para grupos llamando al teléfono 672-336-800 o bien a través del correo electrónico contacto arroba nuevagadeira.es. El Centro de Interpretación El Centro de Interpretación El Centro de Interpretación Gracias.